¿Qué no, capiñita? Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z Dokkan Battle Bienvenidos a un vídeo más para el canal Hoy comenzamos con el día, chavales, con una info bastante fresca, ¿vale? Gente, hoy tenemos ni más ni menos que la confirmación por parte del Twitter oficial de Dokkan Battle De que los Gama 1 y Gama 2 se vienen también a la versión global, ¿vale? Esto ya lo estuve comentando en un vídeo anterior de que íbamos a tener el anuncio para la versión japonesa No se sabía si íbamos a tener para la versión global A mí me extrañaba que no, ya que hay varias cositas que tenemos por ahí ready Así que vamos a darle un poquito de caña a todo esto, ¿vale? Como siempre ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos y demás No os olvidéis de dejar un pedazo de Gama 2, suscribiros al canal y todas esas cositas, ¿vale? Vamos a ir directamente ya al anuncio, ¿vale? Tenemos aquí el anuncio, gente, tenemos el anuncio de la versión japonesa Ahora también miraremos el de la versión global No dicen absolutamente nada próximamente En breve, barra, pronto, ¿vale? Por fin nace un héroe de la justicia No te pierdas el seguimiento, ¿vale? Tenemos esto de aquí Van a estar guapos, ¿eh? Como veis no hay mucha sombra en el arte, ¿eh? Por lo tanto no hay... Yo creo que no hay chances de que sean el ER ni nada por el estilo Van a estar guapos, van a estar muy, muy, muy guapos Me mola que el Dokkan haga estas cositas, ¿no? Vamos a ver el castellano, ¿vale? Bueno, castellano en inglés There are coming a teaser Promotional video has been released ¿Vale? Misma canción, mismo todo Finally, por fin Se ven algunos detallitos, ¿no? En plan... Esto yo creo que no es... Es imposible que sea un LR, ¿no? Está guapo el arte, ¿no? Está guapo Los seres de la justicia Han llegado, ¿vale? Está guapo Está guapo Yo ya tenía ganas de que llegasen Mira, y si os fijáis aquí Cuidado, ¿eh? Estos son como... Mira, mira, mira Se ve aquí la explosión Aquí ya nos ponen el... La explosión de la propia película Eh, curiosidades, ¿no, gente? Aquí también hay como humillo Si nos fijamos un poco Hay como humillo En lo poco que nos enseñan Aquí, pues eso Nos ponen esto Y como veis Están los humillos de fondo Con los efectos y demás Y a ver del azul Bueno, del azul exactamente lo mismo Yo creo que van a... Van a ser dos personajes Que formarán la palabra esta, ¿no? De Dockham Eh, que es eso Sin más, es una expresión de... De explosión, ¿no? Por así decirlo Es la onomatopeya, ¿no? Es el boom Que a lo mejor pondrían los americanos O pondríamos nosotros En una explosión, ¿no? Eh... Tiene buena pinta A ver si pone algún detalle y tal Apple, no sé qué No sé cuánto Nada, nada, nada Nada, nada, nada No pone fecha No pone absolutamente nada, ¿vale? Entonces Como no pone fecha Ni absolutamente nada, chavales Vamos a sacarla nosotros ¿Vale? Y es que Ya la hemos sacado anteriormente ¿Vale? Eh... Activar sonido, perdón Que había quitado Ya le habíamos sacado nosotros La fecha anteriormente Gente, ¿por qué? Mirad cuando se termina Esta celebración De la versión global ¿Vale? Tenemos hoy cositas Así que... La chequearemos Un poquito más tarde Pero mirad cuando se acaba esto Día 20 de octubre ¿Ok? Día 20 de octubre Y mirad cuando se termina La de la versión japonesa Vaya, casualidad Que es el mismo día, ¿no? Casualidad que es el mismo día Y casualidad De que quedan Nada más Y nada menos Que una semanita Y pocos días ¿Vale? Y casualidad que también Que es un jueves Que es como una fecha Un poco random, ¿vale? Pero esa fecha Está siendo últimamente La fecha La fecha cuando se comienzan Algunas celebraciones ¿Vale? Así que yo pondría Mi mano en el fuego Gente, de que Gama 1 Y Gama 2 Llegan A la versión global Y a la versión japonesa El día 20 Con la próxima celebración Y además Todo esto encaja bastante Va a ser el primer Halloween Que va a celebrar La versión japonesa ¿Vale? Porque La movida que tenemos Por aquí, chavales Es Ni más ni menos Que es que mirad Es que la fecha Es exactamente la misma El año pasado El Halloween empezó El día 20 de octubre Y acabó El 3 de noviembre En la versión global Insisto En la versión japonesa No podemos ver Absolutamente nada Porque Nunca han celebrado Halloween Nunca En plan Nunca, 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 nunca Siempre lo hemos tenido nosotros Y aquí lo tenemos Halloween Comienza el día 21 Termina el día 5 ¿Vale? Así que Prácticamente Ya estaría Todo montado Ya estaría todo Todo medio ready Para que para eso Para tener esas fechas Y demás Tuvimos otro Halloween Si no recuerdo mal Thank you celebration No, pasamos ya directamente Aquí a las Ah no, sí, sí, sí Mira Y el día 20 Hasta el día 11 ¿Vale? Como veis Está todo Absolutamente Todo Super mega Hiper ready Pero antes Pero antes chavales Lo que nos llega Es esto que hemos tenido En el data download De hoy ¿Vale? Que chequearemos después A ver Estaba mirando La versión japonesa Esto llega el día 17 ¿Vale? Yo entiendo Que Están guapos los banners De doble raid Están guapos los banners Con Con personajes nuevos Con LR de fondo Tal y tal No os calentéis Si creéis Que vais a sacar O que vais a tirar A los gamma 1 Y a los gamma 2 ¿Vale? No tiréis Si no tenéis pensado No tiréis a este banner Si tenéis pensado Al menos probar suerte Pensad que se viene también El Truxy Vegetta Se viene también Toda la movida de Navidad Que no sabemos Que se puede llegar a venir También se viene Toda la movida de Año Nuevo En plan de Son muchas cosas ¿Vale? Ya son muchas cosas Que se vienen por ahí El año pasado El Halloween Llegó solamente Con un banner legendario ¿Vale? Así que me imagino Que este banner legendario No existirá Y lo que tendremos Serán a los gamma 1 Y a los gamma 2 Y luego Pues sin más Tendremos yo creo El banner típico De Halloween ¿No? Que es este de aquí Que saldrá para el día 27-28 ¿Vale? Así debería ser un poquito Este banner Al final es una tontería ¿Vale? Es un banner Que tendremos personajes repetidos Me imagino que estará El Cell Me imagino que estará El Kid Boon Me imagino que estará Algún que otro personaje ¿No? Los típicos que tenemos Que solemos tener Por aquí ¿Vale? Pues serán los Los que tendremos En el propio banner Y a ver que tal ¿No? En plan del tema De los Ezas Con los gamma 1 Y gamma 2 El año pasado tuvimos Al Gohan LR Que no tiene absolutamente Nada que ver Con la propia celebración Pero lo tuvimos ¿Qué más tuvimos por aquí? Un Chain Battle Que era contra el Piccolo Del relleno este Del Garlic Jr. Y demás Y el banner legendario ¿No? El banner legendario No vamos a tener Gama 1 y gamma 2 Insisto A mí me parecen Personajes UR De sumos normales Es que no creo Ni siquiera que sean En plan No creo que vayan a ser Ningún personaje No creo ni siquiera Que sean Dokkan Fest En plan Para que me entendáis Que a lo mejor sí Pero No sé Yo personalmente No lo acabo de ver Del todo Aquí tenemos al gamma 1 Insisto Es que con los detalles Que podemos ver Tampoco podemos Saber mucha cosa Las sombras al final Es simplemente un efecto Que le han metido Pero El personaje Si los miramos Realmente no No tiene ningún detalle Para decir Hostia Van a ser LR ¿No? En plan Estaría guapo Que fuese gamma 1 Y gamma 2 LR Las cosas como son Y lo que parece Es que son dos artes Totalmente distintos Pero bueno Veremos que A lo mejor son gamma 1 Y gamma 2 ¿No? En vez de gamma 1 Y luego gamma 2 ¿No? Veremos que es lo que pasa Yo creo que va a ser un banner Sin más Banner especial de película Donde intentaremos conseguir Aquí a los guachos Si os fijáis Entre los dos Forman la palabra esta Doka Y aquí sigue Con el otro ¿No? En plan de Joder Si es que yo no Esto por aquí Y esto Y el otro por ahí No sé En plan de No sé No sé No sé No sé Forman los dos La misma palabra El fondo parece También muy parecido Con el humillo Y demás No sabría decir Gente No sabría decir Si realmente van a ser Mismos personajes No hay ningún tipo de frame Que se pueda Que se pueda pillar nada ¿No? Pareciéndose aquí Sin más ¿Vale gente? Se viene gamma 1 Se viene gamma 2 Ya tocaba Veremos si esto quiere decir Que las navidades También son conjuntas Y viene el Gohan Y el Piccolo ¿O no? Esperéis Chavales Que os haya gustado el vídeo Dejad ahí un like Nos vemos en la siguiente Chao Chao Bye